Los tiempos van cambiando y eso sí o sí va a pasar. En su momento lo máximo a lo que podías triunfar era en la radio, después el teatro, luego la televisión. Llegar al cine ya era lo máximo a lo que podías llegar, pero definitivamente lo de hoy son las plataformas digitales. Debido al gran éxito que tiene como actriz Victoria Rufo, estas plataformas la han estado buscando para que participe en alguno de sus proyectos, pero hay una sola cosa que la detiene. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! El público telenovelero adora a Victoria Rufo, telenovela en la que participa. Proyecto que se vuelve un éxito total. El problema es que esta actriz también se desempeña como primera dama del estado de Hidalgo, ya que su marido es el gobernador. Omar Fayad, quien no quiere que su esposa salga de México. Si alguien ha sido esperada con muchísimas ansias, desde su participación en la telenovela Cita a ciegas en 2019, definitivamente es Victoria Rufo cuya presencia detrás de las cámaras es garantía que ella tendrá unos excelentes niveles de audiencia. Las plataformas digitales como Netflix y Amazon bien lo saben. Se puede decir que es como un imán para el público. Es por eso que estas plataformas han buscado a la actriz para que se integre a alguno de sus proyectos. Esto para tratar de repetir el éxito que tuvo Verónica Castro al participar en el proyecto La Casa de las Flores. Vale la pena mencionar que Victoria Rufo sí tiene interés en participar en estas plataformas, pero su esposo Omar Fayad no está muy convencido que digamos, principalmente porque no quiere que su mujer se separe. En los actos de gobierno pues muchísima, muchísima gente asiste a sus giras y actos por ver a esta actriz, aunque sea de lejitos, simplemente con decir vi a Victoria Rufo en persona, ya es un gran logro. Muchas de las producciones que están específicamente dirigidas para América Latina, como Netflix y Amazon, son grabadas aquí en México. Pero también es cierto que muchas grabaciones tienen que ser fuera del país, situación que le complica la existencia a Victoria Rufo, ya que su esposo no quiere que se vaya de su lado por mucho tiempo. Ante la negativa que ya le dio su esposo de participar en plataformas digitales, a Victoria Rufo se le dio un premio de consolación. Parece ser que veremos muy pronto a Victoria Rufo en una telenovela en Televisa. ¿Cómo está la cosa? Pues muy sencilla. Después de cada grabación, los choferes de Victoria Rufo la pueden llevar en cualquier momento, de manera rápida y segura, de la Ciudad de México a Pachuca. Y Sam se acabó como si nada hubiese pasado. Por esta misma razón se dice que Victoria Rufo está a punto de firmar con el productor, Pedro Ortiz de Pinedo, para su participación en la telenovela. Diseñando tu amor, además déjame te platico que es un secreto a voces en Televisa, que el gobierno hidalguense está dando tremendo patrocinio para el melodrama, por lo cual Victoria Rufo tiene un gran respaldo y derecho, exclusivo como nadie más. ¿En qué actores y actrices la pueden acompañar a participar en esta telenovela? Así es, Victoria Rufo además de ser participante en esta telenovela, sería como directora de casting. Actualmente tanto la palabra de Victoria Rufo como la de su esposo tienen mucho peso en Televisa. Y vale la pena mencionar que en este tiempo de aislamiento, por muy grande o pequeño que sea el proyecto, los actores y actrices no se van a negar a participar, mucho menos si se trata de dar a conocer aún más su imagen. Pero en el caso de Victoria Rufo a ella no le importa lo monetario, la actuación es un hobby para ella, como quien dice es para perder el tiempo un ratito, y qué mejor que hacerlo en algo que disfrutas. En lo que se termina su mandato en Hidalgo, únicamente podremos ver a Victoria Rufo participando en telenovelas en Televisa, por lo cual tal vez en algún momento podamos llegar a verla en alguna plataforma digital. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además de que te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.